Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Jorge Luis Vera, el cóndor. Te invito para que me escuches a través del 1250, donde, bueno, pues tenemos la mejor programación. Además de todo ello, conmigo te enterarás de cosas bastante interesantes que, bueno, pues poco a poco a lo largo del espacio te estaré diciendo. Así que, ya lo sabes, escúchame todos los días en la 1250.